La jornada 10 de la Federación de Fútbol de Escuelas Particulares y el Caribe FEPAC se pondrá en marcha este fin de semana y las acciones arrancarán este viernes con el encuentro entre los conjuntos de 11 de la calle y la Salle B. En Cotejo, que está programado para iniciar a las 18.30 horas en las instalaciones del Colegio La Salle, se enfrentarán los conjuntos correspondientes a la categoría inicial. Por su parte, en la categoría infantil menor, Mérida enfrentará a Boston A a las 16 horas, mientras que Barcelona hará lo propio ante Nuevo Cancún en el Colegio Monteverde, correspondiente a las acciones de la categoría Niños Héroes. Casablanca enfrentará al conjunto de Nuevo Cancún a las 9 horas, correspondiente a la categoría inicial, mientras que Crax verá acción en contra de 11 de la calle a las 10 en las instalaciones del Colegio San José. Finalmente, Mérida y Pioneros se enfrascarán en interesante duelo en la categoría Niños Héroes a las 9 horas el día sábado. Para el domingo, el conjunto de la Salle A enfrentará a Mérida a las 11 horas, correspondiente a la categoría inicial y Nuevo Cancún hará lo propio en contra de Boston B a las 9 horas en la categoría infantil menor. La información de la Federación de Escuelas Particulares y el Caribe para Notivision Deportes.